Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hoy tenemos una noticia super interesante que seguidamente cautivará a los amantes de los felinos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato parece adorar el atún? ¿Es simplemente porque es delicioso o hay algo más profundo? Bueno, la ciencia tiene respuestas para ti. Vamos a sumergirnos en un estudio reciente que explica por qué los gatos se sienten irresistiblemente atraídos por el atún. No te lo pierdas. El umami, el quinto sabor. Para entender por qué los gatos aman tanto el atún, primero debemos hablar sobre el umami. Este es un sabor que a menudo se describe como carnoso o sabroso, y es uno de los cinco sabores básicos que los humanos y ciertos animales pueden percibir. Resulta que los gatos tienen una predisposición evolutiva para detectar este sabor, lo que podría explicar su fascinación con ciertos tipos de carne, especialmente el atún. Descubrimiento científico. El estudio dirigido por Scott M. C. Grane, del Wolfson Pecker Science Institute, hizo algunos descubrimientos sorprendentes. Al examinar las papilas gustativas de los gatos, los investigadores encontraron que estos felinos tienen receptores sensoriales especiales diseñados para detectar el umami. Esto sumado a ciertos compuestos en el atún, nos da la respuesta a por qué los gatos prefieren este tipo de pescado. Evolución y cambios alimenticios. Ahora, aquí hay una curiosidad, los gatos evolucionaron en el oriente próximo hace aproximadamente 10.000 años, en un ambiente donde es poco probable que el pescado formara parte de su dieta. Entonces, ¿cómo llegaron a amar tanto el atún? Parece que esta preferencia se desarrolló con el tiempo, especialmente durante periodos como la edad media, donde los gatos que mostraban afinidad por el pescado podrían haber tenido ventajas evolutivas. Genética del gusto. Lo que es realmente emocionante acerca de este estudio es que los científicos pudieron identificar los genes específicos en las papilas gustativas de los gatos que les permiten detectar el umami. Los genes TAS1R1 y TAS1R3 se unen para formar un receptor en las papilas gustativas que es capaz de detectar este quinto sabor. Esto marca la primera vez que se ha podido demostrar científicamente la capacidad molecular de los gatos para percibir el umami. Pruebas prácticas y aplicaciones futuras. Finalmente, este estudio no solo se queda en la teoría. Se llevaron a cabo pruebas prácticas en las que se ofreció a 25 gatos diferentes recipientes con agua, uno de los cuales contenía combinaciones de aminoácidos que se encuentran en alimentos ricos en umami. Los resultados mostraron una clara preferencia de los gatos por este líquido modificado. Además, los descubrimientos podrían tener aplicaciones futuras en el desarrollo de dietas más saludables y medicamentos, más apetecibles para nuestras mascotas. Entonces, ¿qué es exactamente el umami? Es una palabra japonesa que se traduce como sabor sabroso o delicioso, y fue reconocido por primera vez por el científico japonés Kikunae Ikeda en 1908. Mientras que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con los cuatro sabores básicos, dulce, salado, ácido y amargo, el umami representa un quinto sabor que es algo así como un potenciador natural del sabor que nos da una sensación de plenitud y satisfacción. Los componentes químicos. El umami no es simplemente un sabor abstracto, tiene una base química. Se produce principalmente a través de los aminoácidos, en particular el glutamato, y nucleótidos como el inosinato y el guanilato. Estos componentes se encuentran en una variedad de alimentos, desde carnes y pescados hasta ciertos vegetales como los tomates. La biología detrás del umami. Desde una perspectiva biológica, los receptores de sabor en la lengua tienen la capacidad de detectar estos componentes químicos, lo que nos permite percibir el umami. En el caso de los gatos, tienen genes específicos, TAS1R1 y TAS1R3, que codifican proteínas que forman un receptor especializado en sus papilas gustativas. Este receptor está diseñado específicamente para detectar el umami, lo cual es especialmente fascinante. Umami en la cultura culinaria. El umami ha sido un componente fundamental en muchas cocinas, especialmente en la asiática. Se encuentra en ingredientes como el caldo de pescado en la cocina japonesa, o la salsa de soja en la cocina china. El reconocimiento del umami ha crecido en occidente en las últimas décadas, y ahora es un concepto familiar para muchos chefs y gastrónomos. Umami y el bienestar animal. Entender el umami no es solo una curiosidad gastronómica. También tiene aplicaciones importantes para el bienestar animal. Los alimentos para mascotas a menudo se diseñan para ser ricos en umami, lo que ayuda a que sean más apetecibles para animales como los gatos. Pero es más que simplemente hacer que la comida sepa bien. El umami también puede jugar un papel en la nutrición, ayudando a los animales a obtener más de los alimentos que consumen. ¿Por qué es importante para los gatos? Para los gatos, cuya dieta natural estaría basada en carne, el umami es un indicador de la presencia de proteínas. En la naturaleza, un gato estaría en busca constante de alimentos ricos en nutrientes y energía, y el umami actuaría como una señal para que los gatos sepan que están consumiendo algo beneficioso para ellos. No es solo un capricho, es una necesidad evolutiva. Conclusión. En resumen, el umami es un sabor complejo pero fundamental que está arraigado tanto en nuestra cultura como en nuestra biología. Para los gatos, la habilidad de detectar este sabor tiene raíces profundas en su evolución y biología, lo que les ayuda a seleccionar alimentos que son nutritivos para ellos. El descubrimiento de la importancia del umami en la dieta de los gatos abre nuevas puertas para entender mejor las necesidades nutricionales de nuestras mascotas y cómo podemos cuidarlas mejor. Es fascinante ver cómo algo tan sencillo como un sabor puede tener implicaciones tan amplias, desde la gastronomía hasta la ciencia animal y la nutrición. ¿No les parece? Descubrimiento científico, por qué los gatos aman el atún. En el episodio de hoy, desentrañaremos un enigma que ha perseguido a dueños de gatos y aficionados por igual, por qué los gatos parecen amar tanto el atún. Pero no estamos hablando de cualquier explicación, estamos hablando de ciencia pura y dura. Prepárate para sumergirte en un viaje científico que nos llevará desde las papilas gustativas de los felinos, hasta el antiguo Egipto. Introducción al estudio y el sabor umami. Scott M. C. Grane y su equipo de investigadores del Wolfson Pécares Science Institute han arrojado luz sobre este tema. Descubrieron que la respuesta reside en el umami, ese quinto sabor que va más allá de lo dulce, ácido, amargo y salado. El umami es esencialmente una bomba de sabor rica en proteínas que nuestras papilas gustativas, y las de los gatos, han evolucionado para detectar y disfrutar. Los receptores sensoriales únicos de los gatos. Los gatos no son como los humanos cuando se trata de sabores. No pueden detectar el sabor dulce, por ejemplo. Y esto se debe a que su evolución ha depurado su sistema sensorial para centrarse en lo que es más importante, para su dieta carnívora. Los genes TAS1R1 y TAS1R3 en las papilas gustativas de los gatos codifican proteínas que forman un receptor especial para detectar el umami, dándoles una ventaja en encontrar alimentos ricos en proteínas. Contexto histórico del desierto al atún. Curiosamente, los gatos evolucionaron en el oriente próximo, donde el pescado probablemente no era parte de su dieta original. Pero alrededor del año 1500 a.C., las representaciones artísticas del Antiguo Egipto muestran gatos comiendo pescado. Parece que con el tiempo, los gatos que mostraron una preferencia por el pescado tuvieron una ventaja evolutiva, lo que los llevó a ser más propensos a comer atún y otros pescados. El experimento. MC Grane y su equipo llevaron a cabo un experimento fascinante. Ofrecieron a 25 gatos dos recipientes de agua, uno con un cóctel de aminoácidos y nucleótidos asociados con el umami, y el otro simplemente agua. Los resultados fueron concluyentes, los gatos preferían de manera abrumadora el agua con umami. Además, mostraron una inclinación especial por el agua enriquecida con histidina y monofosfato de inosina, compuestos encontrados en altas concentraciones en el atún. Implicaciones futuras. Este estudio no es sólo una curiosidad. Tiene implicaciones reales para el diseño de alimentos para mascotas y medicamentos. Comprender las preferencias de sabor de los gatos podría conducir a alimentos más saludables y medicamentos más fáciles de administrar para nuestras mascotas. Evolución y cambios alimenticios, un viaje en el tiempo. Para entender completamente porque los gatos aman tanto el atún, tenemos que echar un vistazo a su historia evolutiva. Los gatos domésticos, o feliscatus, tienen sus raíces en el oriente próximo, específicamente en regiones desérticas. En ese entonces, es poco probable que el pescado formara parte de su dieta, dada la escasez de cuerpos de agua en esos ambientes. Ahora, hagamos un salto en el tiempo al Antiguo Egipto, alrededor del año 1500 a.C. Los registros arqueológicos y el arte de la época nos muestran que los gatos ya habían comenzado a comer pescado. ¿Qué cambió? Los gatos que tenían una preferencia por el pescado probablemente tuvieron una ventaja sobre aquellos que no lo hicieron. Pueden haber tenido acceso a una fuente de alimento más abundante en regiones donde el pescado estaba disponible, lo que llevó a una mayor supervivencia y, finalmente, a una preferencia genética por el pescado. Pero la historia no se detiene ahí. Durante la Edad Media en Medio Oriente, esta inclinación por el pescado se consolidó aún más. Los gatos que podían prosperar en ambientes acuáticos tenían un beneficio adicional, acceso a una dieta rica y variada que incluía pescado. Fiona Marshall, una zooarqueóloga de la Universidad de Washington, subraya que los gatos que desarrollaron el gusto por el pescado tendrían una ventaja competitiva sobre sus pares. No sólo en términos de nutrición, sino también en su capacidad para vivir en simbiosis con las comunidades humanas que también valoraban el pescado. Este cambio en el régimen alimenticio también llevó a un ajuste en sus sistemas sensoriales. Los gatos evolucionaron para tener un sentido del gusto que pudiera detectar componentes clave en el pescado, como el sabor umami, que es altamente gratificante para ellos. En resumen, la preferencia de los gatos por el atún no es simplemente un capricho. Es el resultado de miles de años de evolución y adaptación a nuevos entornos y fuentes de alimento. El amor de los gatos por el pescado, y especialmente por el atún, es un relato fascinante de supervivencia, adaptación y la capacidad para evolucionar en sintonía con los cambios en la dieta y el entorno. Con esto, añadimos otra capa de complejidad y entendimiento al amor que los gatos tienen por el atún. Y a medida que continuamos desentrañando la ciencia detrás de estos animales increíbles, sólo podemos imaginarnos qué más descubriremos en el futuro. Genética del gusto, el código secreto del umami en los felinos. Al entrar en el núcleo de la investigación, nos topamos con una serie de descubrimientos que no sólo son asombrosos sino que también tienen implicaciones reales para el futuro de la atención veterinaria y la nutrición animal. Estamos hablando de genética, el lenguaje de la vida, y cómo esto influye en las preferencias gustativas de los gatos. Scott McGranny y su equipo llevaron a cabo una secuencia genética de la lengua de un gato, y lo que encontraron fue revelador. Identificaron genes específicos, TAS1R1 y TAS1R3, que codifican proteínas que, cuando se unen a las papilas gustativas, forman un receptor capaz de identificar el sabor umami. Esta es la primera vez que se demuestra que los gatos tienen toda la capacidad molecular necesaria para detectar este quinto sabor. Esto es fundamental para entender la predilección de los gatos por el atún. A nivel molecular, están programados para buscar este sabor en particular. No es sólo un capricho, es un comportamiento codificado en su ADN, muy probablemente como un resultado de su evolución y el cambio en sus hábitos alimenticios a lo largo de miles de años. Los genes TAS1R1 y TAS1R3 también nos dicen mucho sobre lo que los gatos no pueden saborear. Por ejemplo, los gatos no tienen la capacidad de detectar sabores dulces. Esto también está vinculado a su genética. Durante el proceso evolutivo, perdieron la proteína necesaria para detectar el azúcar. MC Granny explica que esto tiene sentido evolutivo, ya que no hay azúcares en la carne, la base de la dieta felina. Lo mismo ocurre con los sabores amargos, que también están ausentes en su repertorio gustativo. El equipo validó estos hallazgos con un experimento práctico. Ofrecieron a 25 gatos dos recipientes de agua, uno contenía una mezcla de aminoácidos y nucleótidos que se encuentran en alimentos con alto contenido de umami, y el otro solo agua. No es sorpresa que los gatos mostraron una fuerte preferencia por el agua con umami. Más allá de esto, los gatos también mostraron una inclinación por compuestos específicos como la estidina y el monofosfato de inosina, que se encuentran en altas concentraciones en el atún. Estos compuestos son como la cereza del pastel que hace que el atún sea irresistible para los gatos. En conclusión, la genética del gusto en los gatos es un libro abierto que estamos empezando a leer. Y como cualquier buen libro, nos ofrece perspectivas profundas no solo en el comportamiento de los gatos sino también en cómo podríamos mejorar su bienestar en el futuro. Desde la creación de alimentos más nutricionales hasta medicamentos de fácil ingesta, el descubrimiento de los genes del gusto en los gatos abre un mundo de posibilidades. Esto nos lleva al último segmento, donde exploraremos cómo estos hallazgos científicos podrían tener aplicaciones prácticas en el mundo real. Pruebas prácticas y aplicaciones futuras, más allá del atún y el umami. Al descifrar la genética y el comportamiento detrás de la predilección de los gatos por el atún y el sabor umami, podríamos pensar que la ciencia ha alcanzado su objetivo. Pero no, apenas estamos rozando la superficie. Los descubrimientos de este estudio tienen aplicaciones prácticas y futuras que podrían cambiar la forma en que entendemos la nutrición y el bienestar de los animales de compañía. Para empezar, recordemos la prueba de sabor que se realizó con 25 gatos. Aunque el tamaño de la muestra podría considerarse pequeño para los estándares de algunos estudios, fue suficiente para arrojar luz sobre las preferencias gustativas de los felinos. El experimento demuestra que no solo se puede predecir el comportamiento alimentario de los gatos basándonos en su genética, sino que también podemos utilizar esta información para adaptar mejor sus dietas. Imaginemos una nueva generación de alimentos para gatos, diseñados no solo para ser sabrosos sino también nutricionalmente óptimos. Podríamos ver comidas que contienen los aminoácidos y nucleótidos específicos que activan los receptores de umami en las papilas gustativas de los gatos, garantizando que estos alimentos no solo sean deliciosos para ellos, sino también más nutritivos. Además, estos hallazgos podrían tener aplicaciones en medicina veterinaria. Los medicamentos para gatos a menudo tienen que ser mezclados con comida o disfrazados de alguna manera para lograr que los animales los consuman. ¿Y si pudiéramos incorporar estos sabores que son genéticamente atractivos para los gatos en medicamentos? Esto podría hacer que el tratamiento de enfermedades en los gatos sea mucho más efectivo y menos estresante, tanto para el animal como para el dueño. Fiona Marshall, zooarqueóloga de la Universidad de Washington, subrayó como los gatos que desarrollaron un gusto por el pescado podrían haber tenido una ventaja evolutiva, sobre otros. Extendiendo este concepto, en el futuro, podríamos incluso utilizar la ingeniería genética para ayudar a los gatos a adaptarse a nuevos entornos o dietas, aunque esto plantea sus propios conjuntos de desafíos éticos y morales que tendrían que ser cuidadosamente considerados. Por último, pero no menos importante, el estudio de las preferencias gustativas de los gatos también podría tener implicaciones en la comprensión de las dietas animales en general. Podríamos aplicar métodos similares de investigación a otras especies, lo que podría llevar a avances en campos como la conservación de la fauna y el bienestar animal en contextos más amplios. En resumen, el estudio de Scott M. C. Grane y su equipo en el Wolfson Pécares Science Institute no sólo nos ha dado una fascinante visión de por qué los gatos aman el atún, sino que también ha abierto la puerta a innovaciones que podrían beneficiar a los animales y a las personas que los cuidan por generaciones venideras. Y ahí lo tienen, la ciencia detrás de por qué los gatos aman el atún es mucho más que un simple antojo. Es un complejo entramado de evolución, genética y potencial para futuras innovaciones. Espero que hayan disfrutado de este viaje científico tanto como yo. ¿Quién sabe qué otros secretos desvelaremos en el futuro? Pero por ahora, tal vez sea una buena idea consentir a tu gato con un poco de atún. Hasta la próxima, desveladores de secretos. Antes de irme, quiero tomarme un momento para agradecerles a todos ustedes, nuestros leales seguidores, que han hecho de este canal lo que es hoy. Me complace anunciar que, desvelando secretos, GPT y su conocimiento, ha superado recientemente los 240 suscriptores. Su apoyo ha sido fundamental en este emocionante viaje hacia el descubrimiento y la comprensión. Si miramos atrás a nuestros modestos comienzos, la progresión que hemos experimentado es realmente increíble. Las visualizaciones diarias han aumentado de manera que era impensable al principio. Cada día nos estamos esforzando por traerles contenido de calidad interesante, y por lo que parece, está resonando con todos ustedes. Así que, sinceramente, gracias. Y esto no termina aquí. Vamos a continuar en esta línea, explorando temas fascinantes, desentrañando misterios y, sí, desarrollando noticias de actualidad que nos impactan a todos, ya sea que tengas un gato o simplemente te guste conocer el porqué detrás de los fenómenos cotidianos. Así que, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Tu apoyo continuado nos permite seguir desvelando los secretos más sorprendentes en el mundo de la ciencia, la tecnología y, por supuesto, la inteligencia artificial. Eso es todo por ahora, desveladores de secretos. Nos vemos en el próximo episodio, y quién sabe, tal vez descubramos juntos algo que cambie nuestra forma de ver el mundo una vez más. Hasta la próxima.